Si eres sobrita, haz que rompe el monte Hoy yo fui a mi padre, a mi padre y a mi padre Pero si eres sobrita, haz que rompe el monte Hoy yo fui a mi padre, a mi padre y a mi padre Hoy yo fui a mi padre, a mi padre y a mi padre Hoy yo fui a mi padre, a mi padre y a mi padre Hoy yo fui a mi padre, a mi padre y a mi padre y a mi padre Hoy yo fui a mi padre, a mi padre y 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 a mi padre y